Hola, buen día a la teleudiencia también, unos buenos días y un gusto estar con ustedes para poder de esta manera difundir algo de lo que es la actividad deportiva de pesca y de caza en el municipio. Perfecto, y cuéntenos cómo han estado trabajando con el tema de la pandemia, cómo sigue el progreso de cómo están trabajando en este momento. Bueno, en cuanto a la pandemia, estamos en toda la provincia cumpliendo el protocolo del COVID-19 la caza estaba suspendida y la pesca también estaba suspendida. Y ahora se fue flexibilizando y hemos alcanzado ahora la autorización de la pesca de subsistencia, la pesca deportiva y la caza, las distintas instancias que participaron en esta autorización desde lo provincial hasta lo municipal y los funcionarios de las fuerzas de seguridad de la provincia y de nación también, nos tienen ahora abocado al control de la actividad que se reinicia, que se retoma deportivamente. La caza, por un lado, y la pesca deportiva. Pesca de subsistencia también se habilitó, pero como no tenemos a ningún integrante que esté autorizado en el municipio de Paso de los Libres para este tipo de licencia de pesca, así que bueno, pero es importante saberlo que también se autorizó. Cuéntenos, ¿cómo es el trámite de la licencia de pesca? Las licencias de pesca, de la pesca deportiva, hoy está en vigencia la pesca y devolución en todas sus modalidades. Pesca embarcada motor, pesca embarcada remo y pesca de costa. Y todas ellas están con pesca y devolución. En este momento, los únicos que pueden hacer pesca extractiva, pesca para poder llevar sus piezas a la casa a comer, son los pescadores de subsistencia. Y como dije inicialmente, no tenemos a nadie habilitado con este tipo de licencia. Y se tramita por una página, la pesca deportiva se tramita por una página que se encuentra en internet, es una plataforma que sacó la dirección de turismo hace un año y medio, y allí uno ingresa con el correo electrónico, ingresa con la clave, se registra, se registra, y ahí uno puede obtener la licencia. Hay que pagar online, hay que cargar una fotografía y llenar una plantilla llena de datos y allí nomás se imprime una vez que se paga, por varias modalidades. Pero, pero aclaro, en esta oportunidad, producto de la pandemia, estamos solamente con pesca para correntinos. La pesca autorizada es pesca de correntinos, la pesca de turistas no está autorizada, y con los lineamientos que también sacó el municipio en la disposición de jueves a lunes y en embarcación hasta tres personas, teniendo en cuenta el protocolo de aislamiento, el protocolo de protección, no tomar mate, bueno, una serie de cosas que todo el mundo sabe. Bueno, entonces, y el tema de los permisos, perdón, de los precintos y todo el tema de caza en este caso. Ah, sí, la caza, vamos por, vamos, sí. El tema de la caza se tramita de forma manual, tenemos que venir acá, el cazador deportivo que quiere venir, que quiere tener su licencia, que quiere estar en regla, tiene que venir aquí, y nosotros le tramitamos la licencia de caza que se hace en forma manual en Corriente Capital, en la Dirección de Recursos Naturales. Esa licencia tiene el mismo costo del año pasado y hoy, en este momento, por la pandemia, solamente se puede cazar las especies exóticas, chancho salvaje, ciervo axi, ciervo colorado y ciervo negro. Todas las demás especies silvestres revisten el carácter de especies protegidas. Esto es producto de la pandemia. Bien, entonces vimos la pesca, cómo se tramita, y su licencia, y la caza también. Y el tema de los precintos, nosotros los ponemos a disposición de los pescadores y de los cazadores, adquiriéndolos en la Dirección de Parques y Reservas, que se acaba de mudar en Corriente Capital, y es un organismo independiente de la Dirección de Recursos Naturales. Allí se abona, hay que hacer una transferencia, y nos mandan para acá los precintos. Una vez que tenemos los precintos, los de casa se entregan. Yo acá tengo para entregar algunos de pesca. Y los de casa hay que reunirlos con la licencia y mandarlos a Corrientes, para que la registren en el dorso de la licencia. Porque el precinto de caza, que no esté identificado con un cazador, no tiene valor. Es de valor ninguno. Esas son las cuestiones que hacen a los precintos de caza y de pesca. El valor de cada precinto de ciervo vale 300 pesos, para cada especie. El de carpincho vale 150 pesos. Y en la parte pesca, el de surubí y el de dorado, cada uno vale 150 pesos. Perfecto. Entonces, y las normativas principales de la provincia, y en caso nacional también, y la jurisdicción del Uruguay, ¿no? Sí. Bueno, acá el Uruguay tiene una característica, que nosotros no tenemos la pesca comercial, no está regulada la pesca comercial. Brasil, nuestros vecinos, sí. Entonces, siempre hay conflicto. Durante este tiempo de mi labor aquí, hicimos procedimientos grandes con brasileros, donde se secuestraron todas las especies que tenían y las embarcaciones, y se liberó todo previo pago de una multa. La multa más grande que se le cobró a los brasileros fue en una oportunidad 35.000 pesos, con cerca de 100 especies ícticas en la embarcación. Y esto complica un poco las cosas, porque a su vez en el Paraná hay pesca comercial. Pero bueno, lo que interesa es aquí y en Paso de los Libres. La normativa de pesca está vigente desde el año 2012, es una norma que regula todo lo que es el tamaño de cada especie y la cantidad. Por ejemplo, acá son bogas 5, bagres 5, dorado 1, las especies presentadas 1 por especies, y los tamaños oscilan entre 45 centímetros a 25 centímetros. Y el dorado a partir de 65 centímetros. El surubí, para que pueda ser extraído, debe medir más de 85 centímetros. En esta zona. Eso en cuanto a las normas de pesca. Pero recuerdo que hoy, en este momento, por el COVID-19, estamos solamente con pesca y devolución. Pesca y devolución. El único que hace pesca extractiva es el pescador de subsistencia, pero acá no tenemos a nadie en el municipio. Y en cuanto a la normativa de caza, en la provincia nosotros tenemos una ley provincial del año 54, que da cuenta de, y en su decreto 2249, que regula la actividad cinegética de caza, de manera deportiva. Un poco anticuada, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que, para cazar deportivamente, tenemos que tener la autorización del campo, escrita, de manera escrita, para que tenga valor. Y determina unas cuantas condiciones para que ésta sea válida. No cazar a menos de 300 metros en lugar poblado, no hacerlo de noche. Bueno, ya los cazadores más o menos la saben. Pero es importante, es la 1653 barra 58. Y su decreto reglamentario es el 2249 barra 56. Pero también regula la actividad de caza y la depredación, la ley nacional 22421. De manera tal de que, donde quiera que uno esté en una ruta nacional o en una ruta provincial, siempre algo le cae. Pero los muchachos, por suerte, no tuvimos grandes problemas. Los cazadores, de manera que observan las indicaciones que da la ley, la regulación de ello. También es importante que la ley provincial faculta al personal de flora y fauna, a los inspectores, a los guardafauna, para inspeccionar las cámaras, la celadera y todo lugar donde se acumula productos silvestres. Esto es para evitar la comercialización ilegal. Y en este municipio tuvimos una experiencia muy linda. Hace dos años salimos con la gente de bromatología, a controlar negocios y carnicería. Y se presentaron algunos problemas. Pero fue una linda experiencia. Ya no se había practicado en la provincia en ningún momento. Eso en cuanto a las normativas. ¿Y cómo sería el procedimiento de algún vecino no en la zona para denunciar algunos actos depredatorios que hay en la zona, por ejemplo? Ah, qué interesante eso. La ley provincial lo regula en el artículo 38 la posibilidad de que alguien vaya a denunciar a los fiscalizadores, a la autoridad de aplicación, o sea, me puede llamar a mí, puede venir acá, puede ir a la policía, a las fuerzas de seguridad, a denunciar los actos de depredación. Todo silvestre. Estamos hablando de cuestiones silvestres, animales silvestres. Y lo puede hacer a través del teléfono. Mi teléfono es 3794-07-0683. Y yo atiendo en Adolfo Montaña en 1237 hace tres años. De manera tal que el que quiera hacerlo, lo puede hacer. Si quiere hacerlo de manera anónima también, por eso le doy mi teléfono. Y si no, puede venir formalmente acá y hacer la denuncia de los presuntos hechos ilícitos. Si los hay, como ocurrió en algunos momentos, tuvo intervención, se dio intervención jurisdiccional al juzgado, a la fiscalía correspondiente, como ha pasado de hace tres años y hasta el año pasado, este año no hubo ninguna actividad en este tipo de cuestiones, de manera que estamos bien. Pero los civiles particulares, el personal, los terceros particulares, pueden observar en algún momento algo y no tiene nada más que llamarme. Yo vivo en Adolfo Montaña, 1237, y repito mi teléfono. 3794-07-0683.